Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Estoy con Jacqueline aquí de Eloisa, ella quiere el Playstation 5 para su nene que está en su casa, él tiene 21 años, y me estaba contando que está en la escuela vocacional, que se llama Vida Independiente, que los ayudan a buscar trabajo, a que ellos puedan hacer sus cosas por sí mismos, que por cierto, este mes es el mes del autismo, este mes es el mes del autismo, él tiene 21 años. 21, no sale de la casa, en el cuarto. Se queda ahí tranquilito en el cuarto, y usted lo cuida... Sí, yo lo cuido como un bebé. Él ve la televisión, está tranquilo, y sin llegar a el pecho, pues... Sí, tranquilito. Muy bien, qué bueno, Jacqueline. Jacqueline, yo tengo tres minutos. Ajá. Tiene que hacer una torre de 20 zapatos, de 20 zapatos, de dos en dos. Yo le recomiendo que ponga uno por lado y otro para otro, y luego, Jacqueline, cuando usted ponga la segunda torre, usted busque la vuelta, lo puede menear lo que usted quiera, pero a la que lo suelte, lo tiene que dejar ahí. Ok. Lo importante es que lo haga rapidito, pero a la misma vez seguro, para que no se caiga. Si se caiga, Jacqueline, se acabó el juego. Exacto. Ok. Jacqueline, me encantaría que se ve el PlayStation 5. Sí. Si cuando ya llegue hasta arriba, y usted tiene la oportunidad, yo la puedo ayudar aquí, se sube, levanta un poquito, y entonces se la pone desde arriba. ¿Está bien? Ok. Jacqueline, buena suerte. Saludos a la gente de Loíza. Saludos. Que estuvimos por allá en la Plaza Pública de Loíza hace un tiempito con Adolfo y Puerto Rico Gana, que hicimos un show en la plaza, y nos encantó, la gente de Loíza nos trató, pero súper, súper, súper bien, y estamos locos porque baje esto de la pandemia, porque, sí, porque Puerto Rico Gana ya estábamos empezando a hacer show, que como saben, nosotros, pues yo vengo de hacer el evento y actividad, a mí me encanta estar y estar con el público, estar en las tarimas, estar en las plazas públicas, eso me llena, me llena mucho, y estamos locos por salir a la calle a hacer el show de Puerto Rico Gana, y la gente de Loíza nos trató súper bien, que fue el último show que hicimos en la calle antes de la pandemia. Jacqueline, tres minutos. ¿Qué pasó, Adolfo? Me gustaría dar la dirección de la página web de autismo, alianzaautismo.org. Dímelo otra vez. Alianzaautismo.org. Muy bien. Que si entienden que pueden entrar para donar, para ayudar, con toda la obra que hacen. Perfecto. Jacqueline, toda la buena suerte para ti. ¿Está bien? Tres minutos, comenzamos. Ya, vámonos, Jacqueline, vámonos, rapidito, vienen. Uno para allá y otro para acá. Así mismo, dale. Vamos a ver, señor y señor. Pones uno ahí y el otro lo acomoda, bien chévere. PlayStation 5. Jacqueline, después que lo ponga, te voy a dejar este, después que lo ponga, lo tienes que dejar ahí. ¿Está bien, mi amor? ¿Cómo va bien, Jacqueline? ¿Cómo va bien? ¿Cómo va bien? Dale, Jacqueline, ya. Te di la ayudita, que no lo puedo hacer. Dale. No, Jacqueline, del otro lado, del otro lado, Jacqueline. No, no, así, para arriba, para arriba. Una copa para arriba. Ahí. Ahí, ahí. Y el otro para el otro lado, así. Ahí. Ahora sí, Jacqueline, viene. Ya le cogiste el truco, Jacqueline. Puedo uno en la mesa, lo que acomodas el otro. Acomódalo bien con las dos manos, más. Dale, dale. Vamos. Acomódalo bien, bien acomodado con las dos manos. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes, hasta que tú estás segura que se va a quedar ahí, mi amor. Este es para acá. Exacto. Acomódalo bien, bien. Vamos bien, vamos bien, Jacqueline, vamos. La gente de Loiza. PlayStation 5, señoras y señores. Epe. No, al revés. Con la suela para abajo, exacto. Dos minutos. Dale, Jacqueline. Y el otro mirando para llamar. Ella tiene que hacer una torre de 20 zapatos. Si hace la torre de 20 zapatos y no se cae, en los tres minutos, porque le faltan solamente 1.49, se lleva el PlayStation que está valorado en 500 dólares. Para abajo, para abajo, ahí. Esto para abajo, ahí. Jacqueline, así. Ahí. A mí te camino, tiene 10. Vamos a ver. Acomódalo bien, Jacqueline. Cuidado. Jacqueline, no lo suelta. Acomódalo bien primero, más. Por lo al revés, por lo del otro. No lo suelte, por lo al revés. Dale. No, no, al revés, así más. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. 1.25, Alex. Así. Dale, más. Perfecto. Vámonos, Jacqueline. Vámonos. Cuidado con la escalera. Vámonos arriba. Vámonos. ¿Cuántos tiene, JD? Tiene 12. Tiene 12. Le queda 1.10. Suelta 1 y pon el otro. Con la goma para arriba, exacto. Ahí. Dale, dale. Jacqueline, voy a ti. Vamos, vamos. Tiene 14. Vamos a ver. PlayStation 5, Paloiza. Vamos a ver, señores y señores. 50 segundos, Alex. 50 segundos. Acómodalo bien, más. Acómodalo bien. Ay, ay, ay. Acómodalo bien. Acómodalo. Acómoda ese primero, dale. Que no lo ha soltado. Jacqueline, puedes subir la escalera con calma. Ahí. Cuidado. Cuidado. 30 segundos. Ponlo para abajo, a ver. Ponlo para abajo, boca abajo. Ay. Ay, Dios mío. Me quedan 13 segundos. 10, 9, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Tiempo. Jacqueline, no pudimos llegar. Solamente pusimos 14 zapatos. 16, llegó a las 16. Jacqueline, ven, bájate un momentito. Jacqueline, tranquila, que se caiga. No te apures, eso no es nada. Mira, Jacqueline, te invito, te invito para una próxima que venga a jugar con nosotros nuevamente. Esta vez no lo pudimos hacer. Te invito, te invito a que lo hagas, que vengas a participar. Puede ser en otra cosita, para que tengas un regalito para ti. Yo quería que era la llave. ¿Tú querías que era la llave? Pero hiciste ahí, hiciste un excelente trabajo. Jacqueline, gracias por haber estado con nosotros, pero no quiero que te vayas con las manos vacías. Vamos a regalarle el certificado de Trampoline Park para que se vaya con toda su familia. Para que vaya con su chico para allá. Certificado de Trampoline Park. Jacqueline, gracias por haber participado. Óyeme, y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos por la Kia de Campolor, J. Herrera. Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Óyeme, gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor, el sabor a campo y a la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-420-9020. Un carro nuevo. Espectacular. Cero millas. ¡Uy! Sin tener la libretita esa todos los meses. ¡Qué rico! Los días 30, que tú ves el papelito ahí y tienes que ir al banco y dice 628 pesos todos los meses. ¡Qué felicidad! Tú sabes lo que es eso. Y tenemos esta oportunidad, lo importante, mi amigo, en su casa. Adolfo, y esto es bien importante. Porque están los buscones en todo Puerto Rico, que hace orilla. Ya mire, mi amigo, si le envían un mensaje por WhatsApp, por texto, por Facebook, que usted se gana un carro, son embustes. No le haga caso, ni de Puerto Rico gana, ni de día a día, ni nadie de las radios. ¡Ni conteste, ni conteste! Nadie le va a regalar un carro por WhatsApp, y menos si usted no participó. O sea, y yo entiendo a las personas, porque estas personas, Adolfo, estos tipos que llaman, son lo que nosotros decimos en la calle. Son bien labiosos, tienen un poder de convencimiento. Y si hay una persona mayor que todavía es más vulnerable, le llaman y empiezan a hablar con la persona. Y le dice, sí, pues yo estaba con su hija. Ah, tú estabas con su hija. Entonces el tipo le consiguió el nombre ya. La señora le dijo ya el nombre de la hija. Y cuando viene a ver a esa gente, tiene un poder de convencimiento que te pueden hacer daño, te pueden estafar. Así que yo le recomiendo a usted, si usted le envía un mensaje por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, no haga caso a nada, pero a nada. Está el buscón por ahí que hace Orilla, igual que las páginas de Facebook, que están haciendo páginas falsas de Puerto Rico gana, de Alex DJ. No le haga caso, yo no pido a nadie por amigo, porque mi página es de un fanpage, yo no pido a nadie. Así que si al DJ le pide a usted o le habla por mensaje, no le haga caso, porque yo no le envío mensajes a nadie. Es bien importante. Así que esto lo tenía que decir, porque Adolfo, está pasando mucho, mucho en Puerto Rico. Y lo peor, que están cogiendo a las personas mayores. Están abriendo páginas que ponen Puerto Rico gana underscore, por ejemplo. La página oficial es Puerto Rico gana, nada más. Y la de Alex DJ es Alex DJ gana, nada más. Y la realidad es que yo nunca le voy a pedir a usted que sea mi amigo, porque la página a mí es un fanpage. O sea, que si Alex DJ le envía un mensaje a usted, eso es mentira. A mí me tienes que desbloquear, ¿te acuerdas que me desbloqueaste? Bueno, vamos para el carro, vamos al mambo. Amaleris, buenas noches. Buenas noches. Usted tiene 19 años y viene de Caguas. Sí. ¿Usted vive con mamá todavía? Sí, con mamá todavía. ¿Y la está apoyando para que venga para acá? Sí, todo, toda mi familia, mi tío. ¿Y la abuela? Sí, mi abuela, mi papá, todo. Amaleris, el otro día que empezamos a hacer las preguntas, en un momento dado, tengo lasנísales, es materiagle, mi papá, todo. No, 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 no. Así es lo que se hiciera con Dios, pues eso es realmente un momento dado. Eso es lo que qu deter a la situación en裡面, nos vamos a hacer las cosas,我的òn ads, nos vamos a hacer las personas que también están inocentaciones importantes. Ajá que las personas que hayan,